Tranquilo, es solo un meme, no te hará daño Germán, el creador del mejor meme de la historia Germán Garmendia, lo que has provocado con tu puto caballo, Juan Es una falta de respeto, ya no solamente para mí, sino para todos los Juans del mundo Que probablemente no sepas, pero son muchos A ver ¿Qué? Que hay Germán, 9 de cada 10 hombres se llaman Juan E inevitablemente, gracias a ti y a este meme del caballo La gente no para de ponerme Juan y un caballo, Juan Galáctico, Juan... A ver, espérate, espérate, espérate Yo conozco el meme de Juan, se hizo muy popular Es... 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 todo el mundo... Lo conoce Me... Me está... a ver, a ver, a ver, a ver Viste, Juan Contento, Juan Perreador, Juan Elegante Por favor, hay que parar ya esto A ver, a ver, yo... a ver, a ver Yo conozco este meme, yo sabía que este meme existía Me acuerdo que por ahí en un video de Minecraft le puse a un caballo Juan Yo pensé que era casualidad ¿Me estás diciendo que el meme salió de mi video? No... Lo que has provocado con tu puto caballo Juan ¿Me estás diciendo que el meme de Juan salió de mi video? No tenía idea No, a ver, a ver, necesito... a ver, voy a... vamos, vamos a YouTube Juega Germán, eh... Minecraft... mi primer caballo Mi primer caballo, seguro se llamaba o algo así, ahí va a aparecer Acá está el video, mi propio caballo se llama Y... me encanta que le di un like a mi propio video Grande Germán, grande un like a tu propio video Germán sabiéndole al cheatpost desde tiempos inmemorables A ver, 1442 Tengo mi propio... Lo estoy dudando todavía El nacimiento de Juan El meme de Juan empezó por mi video No tenía idea, no tenía idea Una disculpa a todos los Juanes Juan Garnizo, una disculpa para ti también No fue mi intención No me di ni cuenta